Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí con un capítulo más de... Espera, voy a luchar. Un capítulo más de Pokémon, Espada y Espada. Estoy grabando seguido a los de los anteriores, pero puede que en este capítulo tenga que ser un corte y grabar después. Porque mismo me ocupo, pero bueno. Les seguimos dando, ¿no? Les seguimos dando, igual. Esto es sismo. No, lo matarás, no. Lo voy a ver. Rápido. Casi. Sigamos. No me lo mates, joder. No me importa. Vamos a ir con el famoso Poi. Alan. Entonces, les decía que bienvenidos a un capítulo más de Pokémon, Espada y Espada. Y bueno, pues estamos en esta parte del... No estoy seguro si es que esto de la isla armadura es lo del pase de batalla. El pase de temporada, ni sé qué. Puede que sea, puede que no sea, no lo sé. Pero probablemente es de esto, güey. Probablemente esto no viene el juego, pero como ya está actualizado el juego... Como es un juego pirata, como todos lo saben, entonces está incluido todas las bases de expansión. Bases de expansión. Está todo incluido, entonces... Entonces ya, pues... Supongo que estoy haciendo algo que todavía no estaba en el primer juego inicial, pero ok, ya. De hecho, ni siquiera sale todavía. Pero para cuando yo lo suba, yo creo que ya sale. Me parece que sale el 17 de junio, que es mi justo mi cumpleaños. No sé cuándo iré a subir este video, este video de estar subiendo en julio o así. ¡Loco, atrápate! ¿Qué le pasa? Es una super boli, no se atrapa, cabrón. Tan difícil es atraparle. No puedo darle una valla a valla o algo así. ¿Cómo agregó? ¿Qué es esto? ¿Qué brome? ¿Qué perra? Ya me dormí, me dormí, por supuesto. A ver, ¿qué tengo para lo que el muñeco trae? Aumento la precisión. Confusión. No, no me sirve. Ok, bueno, mira. Pese a que hay uno que facilite un poco más el atrapamiento, pero... No puede costar tanto. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de mil? Ya me mató, güey. A mi pajarito. Hijo de puta. Ya le voy a revivir. Le voy a revivir, no me importa. Yo le revivo, güey. Vamos con Kongo. Kongo morongo. Tienes que haberle puesto el Kongo morongo, ¿no? Suena chistás. A ver, espérame. Bolsa. Minicorte. Minicorte. Bueno. Todavía tengo que atraparle a este tipo. Y de eso tengo que hacer un corte grande, ¿ok? Así que... Atrápate ya, maldita sea. Maldito. ¿Cómo puede costar tanto, loco? Y de seguro en esa isla armadura va a haber miles de otros Pokémon. Finalmente. Finalmente. Ah, bueno. Ataque a furia. Pero un Pokémon pajarito es raro. Yo creo que es mejor que... Ah, no chulería de ataca, mira. Ataque a precisión y baja la defensa del otro. Listo, ataque a furia, muy bien. Parece que ya evoluciona. ¿Sí? ¿No? No. Parece. No. A la caja. Estoy haciendo un relleno que no debería hacerlo, pero bueno. Muchas gracias. No sé cómo habría solucionado este entuerto sin tu ayuda. Muy bien. Y va a regalar el pase, ¿verdad? De verdad, la forma en que has atrapado a Slopo es lo más guay que he visto en mucho tiempo. Disculpa la espera. He confirmado el pase y todo esto en la orden. Puedes subir a la dirección de la isla armadura. Pero vides que debes haber transbordado a medio camino. Vale. Ya. Bueno. Pues yo ahora me voy a la isla armadura a entrenar. Intentar capturar algún Pokémon poca común. A ver qué tal. Espero que nos lo vamos a ver. Hasta otra. ¿Qué tal? Clic, clic, clic. Ahora. ¿Me dieron el pase o qué? ¿Puedo ir o qué? No puedo. A ver. Tonto. En fin. Vamos al centro de Pokémon que es lo que me dijeron. No sé que tengo que ir a la hotel video, pero estoy explorándome. Déjame explorarme. Es que no sé cómo se verá después en el video, pero se pone súper pendejo todo cuando. ¿Era a la estación o era al centro Pokémon? De acuerdo. Bueno, no importa. Vamos a curar ahorita los Pokés y todo eso. Y volvemos. Volvemos y ya. A ver qué me dice. Cúbrame los Pokés primerito. No me dijo nada más. No, sí era a la estación era. A la estación era. Bueno, pero vamos a la otra estación. De verdad no voy a hacerme bolas aquí. Pistón. Eh, ya. Subo en pistón. Entonces seguimos. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa en la cara? Ya, ya. Lo que te quieras acompañar, veo. ¿Cómo es algo de aquí, güey? Ya. Entonces ahora sí que vamos a terminar de explorar la ciudad en este capítulo. Y avanzar un poco en la historia yendo al Hotel Budiú. Y avanzar un poco. Y avanzar un poquito. Avanzar en la historia. Gracias. Carajo. Bueno, entonces vamos por aquí. Y estamos en el lado donde no podía entrar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, aquí era donde no podía entrar. ¿O no? Sí, sí, aquí era donde no podía entrar. Sí. Ya. Pues antes de volver vamos a terminar de explorar la ciudad. Y de ahí volvemos por ahí. ¿Ya está? Ah, ya pensé que iba a ser el de... ¿Cómo era? La convención, la conven... No era la convención. ¿Cómo era? No, no importa. Ay, mira, un... Mandibus. Ok, siempre me va a haber algo aquí. Espera. No, no, no. Me va a ganar un... Un Magikar. Porque tengo una caña vieja. Súper bonita. ¿Cómo hubiera servido esto antes de ir a ver al... Pinche Slowpoke? Lo odié, ¿eh? Así en mi primer encuentro... Mi primera impresión, lo odié. ¿Qué loda? ¿Dónde está jugando el team? ¿Por qué bonita? Ay, qué genial que sería tener Pokémon, cachas. Y tener una mascota, un perrito, un loro... Es súper genial. Imagínense tener un Pokémon. Sería el sueño de cualquier persona a mí. Dejándose de chistes de que... Ay, que no... Que en la infancia, no tuviste infancia. No, sería genial. Sería épico. Son súper inteligentes, güey. Gafas de suelo. Esto es bueno para los siniestros. Tengo ya para normal, para siniestro. Lo que digas, güey. Por este lado hay un brillo. Quiero revivir otra de estas, güey, ¿no? Se supone que lo bueno de la hierba a revivir es que es más barata que revivir. Pero es muy... Es muy... Como le digo, el sabor es muy asqueroso. Es... No me acuerdo de la palabra. Amargo. Es amargo, entonces... Te disminuye la amistad con el Pokémon. A cambio de ahorrarte dinero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Naboru. Es la flamante estrella venida de la lejana región de Hoenn. ¿Y por qué tiene un... Hubieran puesto un Pokémon de Hoenn ahí, en vez de un Bulpix de primera? ¿Qué es esto? Ostras. ¿Qué loco? Me gustó. Me gustó, pero... Pero no quiero ahorita todavía ropas, hasta decidirme qué equipo me gusta. Primera y segunda división. Ay, como el fútbol, ¿no? Muy buena. Bueno, sigamos. Sigamos, hermano. Ahora sí, vámonos directo al hotel... ¿Cómo se llame? Qué chévere. El Onix, ¿no? Es igual, por ejemplo, me... O sea, un tipo con Onix a la... Está bien hecho. Tienen que poner así más Pokémon incluidos en la sociedad. Eso es importante. Oye, ¿ya puedo moverme para acá? Creo que todavía no... No, ¿verdad? Ahorita sí no creo que... No, igual está ahí. El Corbyn, ahí está. Qué miedo ese tipo con... La Pokéball en la cabeza. En fin. Vamos acá. También voy a guardar la... La partida. Oh, shit. Se me... Se me caldió. Aplaste el botón que no tiene que aplastar. ¿Verdad? Sí, se me caldió. Tengo que quitar... En este mismo momento voy a quitar el... La F de aquí porque es un problema. Controles. Configurar. Configurar. Ya estoy viendo que te va a pasar todo el tiempo porque soy tonto. ¿Dónde está la Y? La Y vamos a poner en la Y mismo. Sí, ¿no es cierto? Ya. Ok. 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 Veamos dónde se guardaría, hermano. No sé ni siquiera si es que se guardó cuando atrape el Pokémon de la Isla Armadura. Y sí se va a demorar bastante en... En recargarse. Vamos a hacer un corte y volvemos... Tal vez mañana, tal vez otro día ya. De verdad. Volvemos luego, profe. Nos vemos. Muy bien, estamos de vuelta. No me acuerdo que nos quedamos. Pero bueno. No me acuerdo, güey. Me parece que nos quedamos en esta parte de que... Se cayó todo. Porque aplastó sin querer la F. Me parece que es eso. Pero parece que se ha guardado desde que salí del centro... ¿Cómo es? De la terminal. Ya sí, ahí. Por lo menos yo no se... Buguea tanto. Espero no haberme comido nada porque ya es un día o otro. Así que bueno. Andanos aquí. Perdón. Perdón, men. Me dijeron que tengo que ir a dormir en el... Hotel California. Alias Hotel Boudou. Veamos. ¿Qué novedades me tienen aquí? ¿Qué? ¿Qué es eso? Espada y escudo. Tiene sentido. A ver, hola chicos. Habéis conseguido inscribiros sin problema, por lo que veo. ¿Ya? Anda, Sonya, ¿qué haces aquí? Estoy investigando al extraño Pokémon que parece andar por el bosque Oniria. Algo me dice que la leyenda que ha de galar guarda relación. Así que estoy yendo de aquí para allá a estudiarla a fondo. Ya que estés aquí, ¿por qué no le echamos un ojo a la estatua? Ya esta es la del escudo y espada. Un legendado héroe con dos lobos violadores. ¿Y este quién se supone que es? Es el héroe que según la leyenda salvó galar hace mucho tiempo. Puedo contaros más si tenéis curiosidad. Cuéntanoslo todo. Veréis. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo apareció un vórtice negro que cubrió los cielos de galar, conocido como la noche negra. Como si hubiera tratado de un pájaro del mal agüero. De repente aparecieron Pokémon de un tamaño gigantesco que empezaron a arrasarlo todo a su paso. Pero entonces, el valeroso joven decidió hacerles frente y empuñando una espada y escudo logró derrotarlos. Esta estatua representa el esfigie de aquel joven héroe. Ah mira, tiene una perla azul en la espada y una perla roja en el escudo. ¿Se vieron eso? Por desgracia, no nos ha llegado nada. Que describa con exactitud qué clase de espada. Y el escudo usó el héroe. Y lo mismo se puede decir de aquel vórtice negro, aquel día que hoy se creció un misterio. Fuese lo que fuese, supongo que lo de la negra noche responde a la manera que cubrió los cielos de galar. ¿Ya? ¡Hala! Seguro que este héroe era casi tan fuerte como mi hermano. Otro humano como mi hermano, eh. Pero oye, Sonya, investigar el vórtice negro y la espada y el escudo tiene que ser un trabajazo. ¿Vas a poder? A ver, seguro que se las va a pañar. Eso, ya veré cómo lo hago. En fin, deberías ir registrándolos en la recepción si vais a participar aquí. Pasar la noche allí. ¿Por qué? Parece que hay bastante barullo. Ok. Tenemos un poquito ya de la historia de la mitología de esta región, ¿no? Que ha habido una noche negra, que hubo un portal negro, que entonces sería un Pokémon gigante y monstruoso, que no mató al mundo, pero volver a con un escudo y una espada los venció. Obviamente, el escudo y la espada son el Pokémon escudo y el Pokémon espada, los dos lobos. Que ayudaron a vencer al malo. No me acuerdo cómo se llamaba el malo, pero era un feísimo. En fin. Permiso. Permiso. Permi. El Team Guild es una peña muy formal, así que no toques las narices o te caerá un combate. No quiero problemas. Y bueno, chicos, también tiene. Me toca apilar, ¿verdad? Pues luchemos, güey. Si quieres luchar, pues luchamos. Esto sentiría solo malos, ¿no? Entre comillas. Cada vez más ridículos, güey. Si el Team Skull ya era pendejo, imagínate este. A ver, chaval, te habíamos dicho que no nos toques las narices o te caerá un combate. Nos vamos a desgañitar en la cara de todos los que se interpongan en nuestra entrenadora y aspirante preferida y la incuestionable victoria. Te vas a enterar de chungos. Que somos los del... Ok. Vamos a ver. Tendría que ser, ¿no? Tendría que ser. Yo le voy a ver al fondo. También. What the fuck? A ver. Démosle. Qué difícil. Se viene de nivel... Y posee de nivel 12. Mártese. Bueno, la gran cosa ha sido el... Eso que en teoría me lo comenté en mi cabeza, güey. Está súper chistosa. Siguiente. ¿Siguiente? Supongo que son varios, ¿no? Lo sabía. Mira, mira la bufana que tiene. Niquit. Pulsada. Ok. Esto ya era un poquito más fuerte, obviamente. Vamos con Poe. Poe debería ser suficiente. A ver. A ver. Sube rápido. No. O bueno, uso un ataque rápido, obviamente Iba a ser más rápido Correcto Fácil, sencillo Solo han sido dos Pensé que le iban a ser más Vamos a hacer un combate doble ¿Qué pasa? Sí, parece que va a ser... Sí, combate doble Ok Veamos Por lo siempre es un combate doble, ¿no? Ya nos han inventado más tipos de combates extraños Como en quinta generación Que era el combate rotativo El combate de combate Creo que también fue en sexta, ¿no? Me parece que también fue en sexta En fin La que más se le moló de emular Fue la sexta generación Así que también el cambio El cambio de... De las características visuales Todo lo que es visual Completamente distinto, güey A ver, Nicky, 16 segundos Vamos a cambiar Por Edgar Allan Pau Ya, ahora saben por qué se llama así Vamos Pártele... No le hace nada, güey Al arido Eso sí es doñino, creo Y nos pega a los dos Qué cabrón Y nos baja la teca especial a los dos Ok Pues te pereces un... No Un picotazo Otra a mí Muy bien, gracias No le ha pasado mucho, pero bueno Pero mátale a este... ¿Por qué usa primero al Gulu, güey? Qué tontería Otra vez la misma cosa, hermano Y a mí me baja más Creo que soy nivel 12, güey Creo que Gulu también... Eh, cómese Pau es más chiquito Entonces sí, tiene sentido Bueno, en este capítulo fallece uno de los dos O Nicky O... Si está algún Galar, a ver... ¿A quién le das, profesor? A Nicky Qué equivocado que estuviste, hermano Tienes que pegarle primero al otro Pero bueno Ojalá que te pegue a ti Nos pega a los dos Muy bien Por supuesto Qué infeliz, eh A ver, picoteale Veamos si le paso con mi ataque Podría ser... Bien Muy bien Bueno, entonces Un nivel más para Pau Que es lo que quería, justamente Y está más bien Bueno, no fue tan difícil La verdad Esperaba que sea más difícil Pero no fue tan difícil Oh, sí, por fin Se nos está acabando La idea Reflejo Ok Pantalla de luz Ya veo Confusión Ya veo por dónde va esto Bueno Perdieron Lloraron ¿Y esto quién es? ¿Roxy? Eh, no Nada Entiendo que se intentes Hablando de curiosidad Por los aspirantes Pero no puedes ir Leándola por ahí Perdón Perdón El Team Yell Es mi asociación de hinchas Y parece que el entusiasmo Se les ha ido un poco de las manos Ok Ya, a la casa No molesten Su Fuchi Fuchi caca Puta madre Así que esto también es respirante Dicen que se llama Team Yell Qué pasada que ya tengas Un club de fans ¿Qué tiene el cuello, güey? What the fuck Qué miedo Además se enamoró del Del moreno Sí, así es Señorita me dicen What the fuck Ok A la mañana siguiente Se viene Se viene la inauguration Me pregunto si irá a pasar algo En la inauguración Sería buenazo Como los típicos animales, ¿no? Cuando hay una inauguración De un torneo o algo Siempre sabes que va a pasar algo Siempre A ver, ¿dónde estoy? Primera Puerta A la derecha Ok Me dejan entrar a una habitación Así Deja Qué chiste Se guarda Solo tiene a tu guardado ¿Vieron? ¿Sí vieron eso, no? Mira, guardando Verán, justo cuando salga Voy a mostrarles La parte de arriba A la derecha Fíjense bien La parte de arriba A la derecha Guardando ¿Vieron? Se guarda cada vez que entro Salgo de algún lugar Interesante ¿Quién es caldea? Esta debe ser una habitación, ¿no? Si está vacía es por algo Y aquí es No deberían dejarme hacer esto A ver Ok Tenía que ser el último Al que entra Tenía que entrar a los cuatro Para que justo El último y algo Rayos Bueno, no hay más camino, ¿no? Solo son cuatro habitaciones La gente aquí hablando Dos ascensores Y nada más Voy a ir por el otro Por si acaso Llego aquí mismo Ya Novedades Algunas novedades Un chicuelo Un señor Y am El héroe No, no, no Joder No me hagas nada, por favor No, no, no Joder Ahí No, no quiero No, no quiero Bueno, ya Fue una tontería, pero Ya lo hice Vamos ahí Se demora un poquito Bastante Yo tengo Ya lo dijiste Ya lo dijiste Dobería que haber de Conversación, ¿no? A ver Ya Entiendo Pero está cool Los lentes Porque los lentes Sí son importantes Bueno, además El número 7 De los sal Esto es lo más Imponente Y con esto Y un poco Yo hasta mañana Chistoso Me río Ja, 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 ja Muy chistosito 44 frames Ah, no Gain Fremes por segundo 30 ahorita 28 Este se supone Que es el malo, ¿no? Es como en Séptima generación Esto sí está reciclado De séptima No me gusta Pero bueno Ahí tiene que haberse Parecido el mío Ahorita que lo pienso, ¿no? Soy Rose El presidente De la liga Pokémon Ok Ha llegado Un gran momento Sé Sé que la espera Ha sido larga Por lo que es un placer Para mí anunciar Que ha llegado a su fin Es hora De inaugurar El evento más emblemático De Galar Y el único El desafío De los gimnasios Los participantes Deberán enfrentarse A los ocho líderes De gimnasio Y reunir las medallas Y solo aquellos Que serán vitoriosos Que tal prueba Serán dignos Del mayor de los honores Clasificarse Para la copa De campeones Donde guarda El vigente campeón Lionel Messin Y ahora Permítanme presentarles A los líderes De gimnasio A ver Que loco Esto está muy O sea Los gráficos Son épicos Súper épicos Ok Dos, cuatro, seis, siete Están siete ¿Por qué? Percy El granjero aguerrido Su embate y combate Es una ola Embravecida Kathy La experta en Pokémon Tipo agua Curtido en mil combates Nabooru El veterano famoso Ah, este es el que salía Ah, mira Este le aplauden bastante La Karateka De Galar De la Rue Judith Una maestra De tipo lucha Ok Su fantástico estilo Al público pone en pie Hábil donde se las haya Como Tipo hada Sally El romped Nisuke Morris El auténtico A del tipo Roca Mejor digo rápido Porque Y por último La furia de los dragones El líder de entre todos los líderes Roy Mustang No, Roy nomás Perdón Me confundí de anime Salvo una ausencia Entre los presentes De aquellos líderes De gimnasio De Galar Salvo una ausencia Entre los presentes Dos, cuatro Sí, falta uno ¿Qué está pasando? Lo bueno Es que volvieron a hacerlo Hasta los gimnasios Porque eso De la tontería De la hora De los Cajunas Eso parecía Un Spin-off Ese juego La verdad Que hubo Una generación Completa Pero bueno Y bueno Estamos en el campo De fuego De juego Listo Para reventar A la gente Listo Él WTF He pisado la cancha De un estadio Pokémon Yo quisiera pisar Una cancha De mi estadio Favorito He pisado algunos Pero no De mi favorito Paola Has llegado el día Que tanto esperabas Bueno Y tú también Tri ¿Qué es esta vez? Es un cabrón Hola Aunque vosotros Los entrenadores Te cuentan Ni más ni menos Que con el apoyo Del campeón Bienvenidos Y mucho gusto Yo soy Rose Oh Veo que lleváis Las muñequeras Dynamox Fabuloso Podríamos decir Que la luz De las estrellas Del deseo Han guiado Vuestros pasos Eh ya Su página Me estoy dando cuenta Que ya es media hora Pero tengo que terminar Por lo menos esto Así que si es un poquito Más largo Pues no pasa nada ¿No? Vamos a ver qué pasa El sabio de los gimnasios Os brindará El marco perfecto Para recibir la fuerza De vosotros De vuestros Pokémon No hay nada más Y ahora disculpadme Ok La rata Porque yo también Tengo que terminar el capítulo Si fueran tan amables Si fueran tan Felices El presidente Sí que tiene los ánimos Para dar a tomar Escúchame bien Para dos Acabáis de empezar Y estás más expertos Que en un metapod Ya lo sé No tienes que Estregarme en la cara Compañero Bueno El primero está en Pueblo Oyuelo Y se fue por la Ruta 3 Ok Los aspirantes Deberán ir por ocho gimnasios Tras de afrontar La misión correspondiente Les aguardará La misión correspondiente Se viene algo interesante Pero bueno Por ahora lo hacemos por aquí Un saludo para todos Seguidos amigos Bye Chau